Este nuevo video de Papá Banquería Shady, vamos a jugar, vamos, y hoy es mi festividad favorita que es el año nuevo Severo de Fizz, custom en last No spin, no spin, no spin, no, no, no spin, no spin any money in the shop for 7 días Compré 8 puestas en la tienda Eh, por si no saben chicos el tema que no soy, no entiendo esto Severo de Customers Había uno que era de servirle un, una especial, un, algo especial a rico Me compré una lama y un, ave pack Ay, tengo que ponerle esta porque lamenta, es la festividad del año nuevo Ya, ya Este es mi festividad favorita porque los ingredientes son de acuíris con negro Un negro y acuíris, ven, acuíris, Sandra Chocolate Moves No, ese no es de año nuevo, este sí Tutti Frutti Fally, oh que lindo Todo es de fruta, acuíris El año nuevo es como que es el último, es el 31 de diciembre Es el 31 de diciembre, por eso es el año nuevo Ya, ya se como se hace esto del ingredientes Ya, el Tutti Frutti es este Ya está para, incrementar, cada, incrementar la potencia de, de cocinar los, la comida, los pies Esto, ahí está, está cocinando rápido, así puedo apresurarme La verdad que se demora, por eso tengo que apresurar toda potencia Ah, me llama la teléfono Franco Pai negro, sevilleta, negro Chocolate blanco, café Vale Ya esto Ya voy a cocinar esto Se cocinará rápido y va a, y va a decirme, cuánto, hasta cuándo, por el hecho de que, el hecho de que, con la lama si me pueda decir Me avisa, es que no quiero que se queme En esto se ocupa de la salama, porque es para decirte hasta dónde, tiene, tiene que cocinar Ya está ahí Y voy a ponerla hasta aquí Y voy a ver el cliente Ah, es new Por cierto, hice todo al 100% con un cliente que no recuerdo quién era Y ahora tengo que echarle esto Ya Ya voy a servir este Ah, vale, sí, está listo A ver, ¿cuánto? ¿74% o qué? Algo le faltó Ay, no puedo creerlo No sé Ah, no entiendo qué pasó, pero, pero la próxima vez tendré suerte Ya estoy viendo las instrucciones Hay otro cliente Le falta que se cocine Cooper A esto no le serví ninguna cosa Y que yo pensé que no iba a venir A ver, la shunta la línea Ya, la shunté Y esto Le presiono este botón Ya, le voy a poner, está puesta la lama Y ahora le sirvo nueces Nueces dulces Y ahora, servido Servido, papu 四 o cuatro No x2 ¿The way to leave the face atjourd brengan? ¿Por qué están худrantes? El 5% Están llamando al teléfono Tengo que tomar la orden Sherry Codial Es este café Brownie Cereza Cereza, sí, cereza Y esto también Ya, voy a servir este, bye A ver cuánto 83% No entiendo nada, porque es el poco El menos por ciento Oh, la mala suerte que tengo De seguro no está muy bien al centro Por eso me sale mal Ah, voy a ver el último crit Ah, no puede ser el crit de comida en el año nuevo No puedo creerlo Este siempre me sale cada vez que graba un video Ya, voy a servirle Cereza Plátano Banana No le falta que se cocine No le falta que se cocine Espérate, voy a aumentar el calor para que se cocine la vida Ya, listo Y ahora voy a poner esto aquí Ya, servido Ya, cuánto Que no sea poco, por favor 97% Vale, eso es bueno Yo quiero que fuera el 100% Ya, ya me sé memoria Ya Mejor en aumento No está al tope Tengo que servirlo ya Ya Ya, listo 5 Son 6 clientes Tengo Son 6 clientes 96% Del 5 estrellas Del ser cordial Y ahora tengo que cambiar De De especial Vale Vale, será Esto será bien Vale, es a los bordes A los bordes Ya, listo ¿Cuánto? Oh, qué buena 6% Oh, la buena suerte Le gustó Le gustó Le gustó El crítico de comida Y el 100% Más encima Oh, la buena suerte Que tengo Con ese cliente Oh En los otros juegos Eran del menos por ciento Pero ahora Al 97 Al 98 Al 96 Al 99 Pero ahora el 100% Ahí en este cliente Qué buena suerte No puedo creerlo No voy a jugar Voy a jugar otro día Por el hecho de que Para mostrar Para saber Voy a Voy a seguir Lavando de los otros días Vale, está bien Está bien Voy a hacer un corte Para jugar el siguiente Ya que quiero jugar Otro día Para ver si tengo más suerte Y volvemos Bueno chicos Ya terminé Lo del El minijuego de Cho Y vamos a seguir Vale Nuevo y Legend Spiral Cruze Vale Eso de Spiral Cruze Es lo del Creo que eso es De festividad del año nuevo Algo parecido Nada Es que el tema Yo tienes el Blue Bueno 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 Vale 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 Eso es lo bueno De ese ticket Es Listón azul Ya Fruta Este 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 ingrediente Creo que es de la festividad Del año nuevo Bueno Se está cocinando Ya que Lo estoy cocinando Para que se sea más rápido Así Ya que Ya que compré Este Esta mejora Ya que Cuesta 120 dólares Sandra Espera A ver A ver A ver Lo de Sandra 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 No 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 A ver Levisar Sigo 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 ¿Eh? A ver Estoy leyendo Nada Encontré Ya Ya esto Tutti frutti Y tengo que ponerle la tapa espiral Ya Ya a cocina Ya a cocina Ya a cocina Lo estoy co- Es el ingrediente Tutti frutti Es muy Se ve lindo Se ve lindo El color Tutti frutti Son como una especie de Son como Jugo de frutas Ahí están De fruta Es de mora Mora Arándano Fresa Ya voy a ver Quien es Yanana Plátano Ya esto Ya el plátano Y esta tapa De 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 Triángulos ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Me pasé! ¡Ay! ¡Me pasé! Ya Vale Voy a servirlo Espero que se apure Pequeño Eduardo Si por ciento Si por ciento Noventa y dos por ciento Ah no Eso no está mal Ay Ya Está muy al borde Ah lo puse mal Porque es al borde Está muy al borde El Esa tapa Que en el Toped Station Vale Está bien puesto Si miren Noventa y cuatro por ciento ¿Sabes por qué? Porque está muy al borde Ya lo cambio Así Ya Servido papu A ver Veamos Noventa y cuatro por ciento Hoy Noventa y ocho por ciento Del De decoración Estrella Ay me llaman al teléfono Ya Quien es Penny Oscar Ya A ver Este Cereza Mitad cereza Mitad Manzana Voy a cocinar Voy a cocinar este pie Que tengo que saberlo Cocinado Ya Listo Ya El El Dressley De cereza Ya Llegó otro cliente Quien es Wiff Y este no tengo que Seguir en nada No lo recuerdo Hay Dos mitades De De tutti frutti Y dos de No sé qué es Espera Ahora le falta Este Ya Ay me pasé un poco Ay Que tengo que Tengo que Asuntarle Ya Ya Listo Voy a hacerlo 94% Ni 25% A ver Royal Annie Ah Se va a cocinar Rápido Por Por Haber Esperado Por Eso Se cocinó Rápido Tuve Que Tiene que Esperar Para que Se cocinara Ya Que Es Ah Solo Cereza A ver Donde Ah Es Aquí Veamos Ya Ya Listo Ya Voy a Servirlo Cuanto 97% 96% Dos Tickets De Orchard TAC Y Ahora Ya Voy a Que Es En Este Último Espero Que El Cliente No Se Enoje Aquí No Voy a Casarse El Otro Porque No Me Quiero Demorar Así Está Lavando Pensé Que No Estaba Lavando Ya Cocinado Ya Alrededor Es El El Clamapatira Luego Las Nueces Y Luego Eso Blanco Que No Se Que Son Parecen Dulces Y Y Ahora Este Nueces Más al centro Ya Listo Ya Al centro A ver Veamos Oh 100% ¿Por qué 100%? No Entiendo Nada Esto es Extraño Fit Frincy Resolución Ah Vale El letero De la tienda De mis sueños Cambiaron el nombre Cuálida de servicio 97% Bueno chicos Este ha sido Todo mi video De Papa Vaquiriato Go Del evento De Año Nuevo Este ha sido Mi evento Favorito Porque Me gusta Los Topics Son Dark Queries Con Negros Y Por eso Este Ha sido Mi Fiesta Favorita Voy a jugar Este reto Y Además Espero Que disfruten El video Y Estas Cosas Espero Que disfruten El año Nuevo De Esta Festividad Y Nos vemos En el Siguiente Vídeo Chao Adiós